Mi shooting star Mi shooting star En el spotlight Mi shooting star Mi shooting star Eres mi shooting star No puede ser real Eres mi shooting star Solo te veo pasar Eres mi shooting star Eres mi shooting star Eres mi shooting star Mi shooting star Mi shooting star And I just got like And I just got like Deadlight, spotlight, should it fly Gracias por ver el video